Música El seminario, el escrito lo que le ha gustado, pero no sé si es el que le pusimos los dos, pero debe ser parecido, sobre derechos reproducidos, derechos sexuales, y esto en realidad es una excusa para poder cuestionar algunas, para poder discutir algunas de las cosas que aparecen en un módulo de Máster de Derechos Humanos de Educación y Constitución Internacional, que es el módulo de Biopolítica y Bioderecho, que este año nos ha publicado. Nosotros queríamos que parte de la discusión llegara a los estudiantes de Máster, porque nos parece que es fundamental, y sobre todo porque un poco el punto de partida es el explorar cuál es el vínculo jurídico-político entre el Estado y las ciudadanas, que es fundamentalmente cuando hablamos de derechos reproductivos y derechos sexuales estamos hablando de derechos de las mujeres, aunque no solo. Pero bueno, sí que nos parecía que era una cuestión importante y que es una cuestión importante para ir y ir y para analizar esta cuestión de las decisiones que se toman sobre la naturaleza jurídica de estos derechos sexuales y de los derechos reproductivos que nos pueden desarrollar, pueden frenar, pueden interferir o pueden limitar la ciudadanía de las mujeres. En función de cómo los pensemos, las mujeres tendrán reconocidas una mayor capacidad, serán más reconocidas como sujeto de derechos, en la medida que la autonomía estará respetada, etc. Entonces las decisiones que tomemos al respecto son fundamentales para definir la ciudadanía. Entonces, como os digo, este seminario es un poco una excusa para traer esos temas al máster que nos parecía fundamental que estuviesen y también para profundizar en una de las líneas de trabajo que hemos estado llevando desde la clínica jurídica, desde la clínica jurídica, perdón, desde la justicia social, tanto en un máster, que está ahora en un proyecto, tanto en máster como en licenciatura. Entonces, nos venía muy bien juntar estos dos grupos de intereses y de trabajo para podernos preguntar algunas cosas. Como hemos empezado tarde y tenemos en realidad dos sesiones previstas para hoy, yo voy a dejarlo aquí, os voy a presentar a Carmen Miguel Juan, que actualmente es directora legal y regional de Women's Link for a While, que es una organización con la que llevamos trabajando desde la clínica y desde el máster también, desde hace algunos años. Carmen es doctora desde el año pasado, ¿no? Doctora por Valencia, en Derecho, hizo una televisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero para el indicado también. Él ha estado trabajando, o estuvo trabajando para el San Juan en Londres, que es un centro que se dedica al asesoramiento en materia de protección de derechos individuales en Europa. Bueno, ha sido responsable del servicio jurídico de CEA, es una persona que tiene una trayectoria, digamos, práctica importante y también una trayectoria muy vinculada siempre a cuestiones de justicia social y concreto a los derechos de las mujeres. Y para mí fue una buenísima noticia que Carmen ha empezado a trabajar con Women's Link, porque de repente tenía dos aspectos conectados y eso te facilita muchas cosas, porque Carmen es una buena amiga de este tiempo y Women's Link también, creo que son ya amigas del Instituto de la Clínica y de la Universidad. Bueno, quiero agradecer al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y especialmente a Ricardo, Cristina y Luz por habernos invitado y dar esta oportunidad de compartir este momento con vosotros y vosotras. Lo que se había olvidado decir es que ella fue la doctora de mi desempeñadora y que parte de las reflexiones que voy a hacer en relación con la jurisprudencia pues que es parte de ese trabajo de ese estudio de la Universidad. Bueno, pues empezamos. Unas breves palabras sobre Women's Link Worldwide, que es una organización internacional de derechos humanos que utiliza las posibilidades que ofrece el derecho para intentar promover un cambio social que avance en los derechos de las mujeres y las niñas, particularmente los de aquellas que enfrentan múltiples desigualdades. Desde nuestras oficinas regionales de España y en Colombia trabajamos por conseguir un impacto global y en los últimos años hemos empezado a trabajar también con organizaciones de la África del Este para poner en marcha aprendizajes en el sur-sur. Las áreas de trabajo en las que trabaja Women's Link Worldwide es la discriminación interseccional, que es aquella discriminación en la que confluyen diferentes factores de exclusión más allá del sexo, como por ejemplo la situación liberatoria, orientación sexual, discapacidad, piedad, etc. Violencia de género con enfoque en trata de mujeres para la explotación sexual y violencia contra las mujeres en el marco de justicia transicional y derechos sexuales y reproductivos. Normalmente los temas que trabajamos no se pueden encajar en uno de estos tres temáticas, pero normalmente todas las áreas de trabajo confluyen sin percepción en estas áreas temáticas de trabajo. En cuanto ya al tema de esta charla, decir que normalmente cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos se utiliza esta expresión como si se tratase de derechos iguales, pero es importante distinguirlos porque si no los distinguimos parece como que vinculemos la sexualidad con la reproducción. En la actualidad no existe ningún instrumento internacional ni convenio regional que consagre expresamente los derechos sexuales y reproductivos como tales. Estos derechos son derechos que tienen un fundamento en derechos humanos tradicionales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y a la previsión de discriminación, a la libertad y a la autonomía, a la información, a la responsabilidad personal y al derecho a no ser sometido a torturas humanas, a sus contratos inhumanos o de avances. En términos de derechos sexuales y reproductivos, en términos de derechos reproductivos se empieza a generar y a la integridad personal sobre el desarrollo de la vida, a la integridad personal y a la integridad personal y en términos de la integridad personal, y en términos de los derechos reproductivos se incluyen los siguientes. El reconocimiento del derecho básico de todas las parejas, individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas y el espaciamiento de los nacimientos, disponer de la información y de los medios necesarios para llevar a cabo lo que acabamos de mencionar en el parazo anterior, el derecho a cáncer, el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva y también incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia. Aunque solamente el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Cuerdas de Discriminación contra la Mujer consagra expresamente los derechos sexuales y reproductivos, aunque sin hacer referencia a esta terminología, ya que establece que hombres y mujeres tienen los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha ocupado de esta cuestión por entender que estos derechos están implícitamente reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Vamos a ver ahora cómo aborda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos los derechos reproductivos, centrándonos en estos temas. Aborto legal, seguro y digno, acceso a técnicas de reproducción asistida y esterilización forzosa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 8, consagra el derecho a la vida privada y familiar. A través de la jurisprudencia, el Tribunal ha ido ampliando este concepto de vida privada y familiar y actualmente es un concepto muy amplio que proba, por ejemplo, el derecho a la autonomía personal, la vida sexual, la integridad física y psíquica, la libre elección sobre la reproducción y la decisión de procrear o no procrear de las mujeres y también de los hombres. En relación con este último aspecto, este último componente de la vida privada y familiar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que hace es un balance entre los intereses del feto y los intereses de la mujer. Y en este balance a favor de la mujer, siempre que se produzca, exista un riesgo para la salud, integridad o la vida de las mujeres. Por lo tanto, el Tribunal lo que hace es afirmar el derecho a la vida privada de las mujeres posicionando su derecho a la salud, integridad o a la vida. En este caso, las solicitantes alegaban que la legislación alemana que solamente preveía la posibilidad de llevar a cabo un aborto, si éste se producía dentro de las 22 semanas tras el embarazo o en el caso de que existiese peligro para la salud de la madre, constituía una interferencia en la vida privada de las mujeres. La entonces extinta Comisión Europea de Derechos Humanos afirmó que el embarazo no solamente pertenece al ámbito de la vida privada de la mujer, ya que cuando ésta está embarazada, su vida privada está íntimamente relacionada con el feto. Por lo tanto, determinó que no toda reglamentación de la interrupción del embarazo, constituía una injerencia en la vida privada de la madre. Sin embargo, en este caso se emitieron unos votos particulares en los que los magistrados sostenían que difícilmente podían pensar en cuestiones que estuviesen más vinculadas con la identidad de las mujeres que el embarazo y el aborto. Y también se estableció que una legislación que prohíba, en todo caso, el aborto sí que atenta contra el artículo 8, o sea, contra la vida familiar de las mujeres. En estos tres casos, todos ellos se trata de supuestos en que las mujeres quieren acceder a un aborto por motivos de salud y que los esposos se oponen y consideran que llevar a cabo este aborto sin el consentimiento de los esposos supone una violación del artículo 8, o sea, una violación de la vida privada de los esposos. El Tribunal Europeo sostiene que efectivamente, en el caso de llevarse a cabo un aborto sin el consentimiento de los esposos, esto es una injerencia en su vida privada, pero en estos tres casos considera que esta injerencia está justificada porque se debe proteger la vida privada de la mujer, que tiene preferencia en este caso porque está en juego la salud de las mujeres. Si sea contra Polonia, a la recurrente se le prohibió realizar un aborto que en realidad estaba previsto en un supuesto por la legislación y como consecuencia de este departo perdió la vista. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que reconoce que hubo una violación del derecho a la vida privada de la mujer en su componente de derecho a la integridad física. En este caso, ABC contra Irlanda, la recurrente sostenía que en el caso de que la legislación solamente prevea la posibilidad de llevar a cabo un aborto cuando exista peligro para la salud de la madre, suponía una injerencia en la vida privada de las mujeres. El Tribunal Europeo sostuvo que en este caso, aunque solamente se prevea esta posibilidad por estar en peligro la salud de la madre, que no se produce ninguna violación del artículo 8, que no existe ninguna injerencia en la vida privada de las mujeres, porque en este caso la legislación de Irlanda permitía a estas mujeres que saliesen a un tercer país y que practicasen el aborto fuera de Irlanda. Por lo tanto, tras todas estas decisiones podemos concluir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que hace es reconocer que la decisión de propiedad o no propiedad de la mujer se integra dentro del derecho a la vida privada y familiar, consagrado en el artículo 8, pero condiciona este derecho a que esté en peligro la salud, la vida o la integridad de las mujeres. Es decir, este derecho de las mujeres de decidir sobre la propia acción es un derecho que está condicionado. En cuanto al tratamiento que da la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la reproducción asistida, este tribunal ha sostenido también que el derecho de las personas a convertirse en padres genéticos a través de las clínicas de reproducción asistida también se subsume dentro del artículo 8, vida privada y familiar. Y vamos a ver el tratamiento que el tribunal ha dado en estos casos. En S.H.I.O.T.I.A. se trata del caso de dos parejas que deseaban ser padres genéticos por medio del acceso a la circundación de in vitro, pero que en un caso una pareja necesitaba una donación de esperma y en otro caso la otra pareja necesitaba una donación de óvulos. Y la legislación austriaca prohibía por carácter general la donación de espermas y de óvulos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece en este caso que pese a que en los últimos años ha existido un desarrollo en todos los países del Consejo de Europa que está avanzando hacia permitir la donación de esperma y de óvulos, ese consenso europeo no está suficientemente desarrollado. Y por lo tanto determina que no existe una violación del artículo 8 basándose en ese escaso desarrollo del consenso europeo y también de nuevo porque la legislación austriaca no permite realizar la donación de esperma y óvulos, pero no impide a las parejas que quieran acceder a este tratamiento a que salgan y lo puedan realizar en un tercer país. En Costa y Cava contra Italia se trata de un caso en que una pareja era contadora de fibrosis quística y que deseaba acceder a las técnicas de reproducción asistida ya que se practicase en el feto unas pruebas de detección genética para evitar transmitir la enfermedad al feto. La legislación italiana no permitía que acceder a las técnicas de reproducción asistida y tampoco a que se llevasen a cabo en el feto estas pruebas de detección genética, sin embargo se garantizaba a la pareja que en el caso de quedar embarazada y que el feto fuese portador de la fibrosis quística se garantizaba el acceso a la introducción voluntaria del embarazón. Y en este caso el Tribunal de Cultura de Derechos Humanos se dijo que se estaba violando el artículo 8, en eso la vida privada y familiar. Seguimos con la exposición de casos donde se acceden o si pretende acceder a la técnica de reproducción asistida y además a partir de ahora nos vamos a fijar también en cómo se configuran los derechos reproductivos de los varones. Recordemos que hemos visto anteriormente que los derechos reproductivos de las mujeres se configuran como un derecho condicionado a que afecte a su salud, vida o integridad física. En el caso de una pareja que quiere acceder a las técnicas de reproducción asistida y tras iniciar el tratamiento a la mujer se le detectan unos tumores precancerosos en los ovarios. Entonces los médicos recomiendan que debe llevarse a cabo la fecundación y me invito cuanto antes porque a la mujer se la debe someter a una operación para estirparle los ovarios. Así pues se extrae los ovarios, se fecunda y la mujer se somete a esta operación y le estirpar los ovarios. Los médicos informan a la pareja de que cualquiera de ellos puede retirar el consentimiento en cualquier momento anterior a la implementación de los embriones en el útero de la mujer. Entonces una vez ejecutados los óculos pero antes de la implantación de los embriones en el útero de la mujer la pareja se separa. La pareja se separa y el marido le tira el consentimiento y pide que se destruyan los embriones. La mujer se opone a destruir los embriones porque manifiesta que en el caso de que se produzca esta destrucción que se va a limitar se le va a impedir ser madre biológica. El tribunal europeo que se que en este caso acordó unas medidas cancelares para suspender la destrucción de los óvulos mientras se fabricaba el procedimiento finalmente delestimó la pretensión de la mujer. Consideró que la legislación de Reino Unido había hecho un justo balance de los intereses en juego en este caso y que el legislador británico no se había ascibido en su margen de apreciación al prohibir la procreación por medio de la facultación in vitro si no existía el consentimiento de las dos partes y sin establecer ninguna excepción a este caso. Por lo tanto, determinó que no hubo ninguna violación del artículo 8 pero sin embargo aquí también existe un voto particular emitido por un magistrado y una magistrada en el que sostiene que no están de acuerdo con el criterio del tribunal y que en su opinión sí que existió una violación del artículo 8. Considerar que el tribunal dio demasiada importancia al margen de apreciación que tienen los estados y que en este caso no realizó una ponderación de los derechos individuales en el juego. Cuestionaba que que el legislador tuviese la capacidad de otorgar a la parte que le tira al consentimiento el poder para decidir totalmente la situación. Considero que debió tenerse en cuenta la situación excepcional de la mujer que en este caso la destrucción de los embriones no limitaba su capacidad de ser madre genética sino que la anulaba totalmente. En Dickinson y Dickinson también es un caso de una pareja que quiere acceder a las técnicas de reproducción asistida y que el Reino Unido prohíbe dicha posibilidad basándose en que el esposo está en prisión. El tribunal de Osteo en este caso sí que considera que hubo una violación del artículo 8 y en este caso no existe un conflicto de intereses entre la mujer y el varón porque en ambos casos ambos quieren procrear a diferencia de lo que ocurría en Evas que el marido era quien no quería procrear y la mujer era la que quería procrear. Por lo tanto podemos llegar a la siguiente conclusión que el tribunal europeo da preferencia a la decisión del varón de no procrear frente a la decisión de procrear de la mujer a la decisión de procrear de ambos si es coincidente y que solo da preferencia a la decisión de no procrear de la mujer cuando exista un peligro para su salud la vida o su integridad física. Por lo tanto vemos que el tribunal europeo de derechos humanos configura el derecho a procrear de los varones sin ningún condicionante y que el derecho de las mujeres a procrear está condicionado a que esté en peligro su salud su vida o integridad física. De este modo el tribunal europeo opta por vigilar la capacidad de recibir de las mujeres de procrear con el derecho a la salud o la vida o la integridad física y no con su autonomía. Lo que se traduce en una invisibilización de la autonomía reproductiva de las mujeres y de este modo se reproducen las pautas históricas de actuación del derecho en relación con las mujeres que es el control y la imposición de la función biológica reproductora. De este modo vemos también que el tribunal europeo de derechos humanos lo que hace es configurar los derechos reproductivos como derechos sociales y no como derechos de autonomía. Y citando a la profesora García Pascual que está presente ella sostiene que negando la autodeterminación en materia reproductiva procreativa estamos negando a las mujeres la cualidad de sujeto a autodeterminación. Por lo tanto la exposición del tratamiento dado por el tribunal europeo de derechos humanos a estos casos de derechos reproductivos nos permite afirmar que el tribunal cuando resuelve estos casos aplica un principio de igualdad asimilacionista. Este principio de igualdad universaliza un sujeto que lo utiliza como referente y este sujeto universalizado es un varón. No cuestiona la parcialidad del sujeto que universaliza sino que lo entiende como un término normal e idóneo para incluir en él a todos los demás en tanto que conglobados con él. Por lo tanto se trata de un principio de igualdad como generalización y como abstracción de las diferencias. Este principio de igualdad asimilacionista está basado en lo que se denomina el enfoque dominante que parte del enfoque similaridad diferencia que es el enfoque adoptado por lo que denominamos feminismo liberal que trata las cuestiones de igualdad como una cuestión de diferencia y no como una cuestión de poder y de dominio. Sin embargo las cuestiones de igualdad no son una cuestión de diferencia es decir que el tema no es cómo tratar la diferencia de las mujeres para conseguir la igualdad sino que el derecho se aplica a individuos que no son de por sí diferentes sino que es el derecho el que crea la diferencia es decir que el derecho contribuye a crear identidades sociales individuales y colectivas. Por ejemplo una legislación que prohíbe en todos los casos el aborto es esta identificación que crea la diferencia entre una mujer adecuada y una mujer inadecuada pero esta diferencia no es previa por la creación del derecho sino que es el derecho que crea la diferencia y por eso es el derecho que tiene el poder para crear la diferencia y por eso decimos que el derecho hay perdón que las cuestiones de igualdad sobre el tema de poder y de dominio y no de diferencia y esta cuestión de poder y de dominio se resuelve a favor del reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres cuando existen son semejantes a las violaciones de derechos humanos de los hombres y se ofrece una protección menos garantista a las mujeres cuando se producen violaciones de sus derechos en los que no existe este referente masculino con el que lleva a cabo la comparación que es lo que sucede tal y como hemos visto en relación con los derechos sexuales y reproductivos en este caso es más difícil obtener un pronunciamiento favorable a favor de las mujeres porque en realidad las necesidades de los hombres se constituyen en la norma y las necesidades de las mujeres aparecen como excepciones o casos particulares este principio de igualdad sin el optimista ha sido multiplicado por el estándar masculino con el que mide la igualdad y en realidad aplicando este principio de igualdad lo que nos encontramos es con que se discriminan de manera indirecta a las mujeres de manera que este modo de interpretar por partir del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene un sesgo masculino a no reconocer la autonomía reproductiva como experiencia de vida de las mujeres pasamos ahora al análisis de casos de esterilización por cosa tenemos estos tres casos en los que se trata de mujeres romaníes que fueron sometidas a la esterilización por cosa sin haber obtenido sin haber sido informadas y sin haber obtenido el consentimiento en los tres casos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que hubo una violación del artículo 3 que es el que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y de agravantes y también hubo una violación del artículo 8 en su componente de tomar la decisión de propiar o no propiar en el tercer caso además se estimó que hubo una violación también del artículo 3 de la prohibición de tortura en su aspecto procedimental ya que estas mujeres interpusieron varias denuncias tras haber sido esterilizadas de manera forzada y Rovachia no llevó a cabo una investigación efectiva en estos casos y pasamos a la análisis de los derechos sexuales los derechos sexuales garantizan que las personas tengan control sobre su sexualidad y los componentes de la sexualidad que se consideran protegidos son la identidad y la identidad sexual la elección de pareja y la ausencia de actividad sexual y la actividad y la actividad y la actividad sexual no propietiva y no heterosexual y prohibir la violencia sexual la mutilación genital femenina la escravitud sexual y la actividad y la actividad en la actividad y la actividad Vamos a acercarlos en el análisis del tratamiento dado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la identidad de la violación sexual a la violación a la mutilación genital femenina y a la violación de mujeres para la violación sexual En relación con la identidad de orientación sexual, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que el derecho de las personas a descuidar una determinada identidad de orientación sexual es un proponente que está en el derecho de la violación sexual. Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hace una mención expresa a la prohibición de violencia sexual, se interpretamos el convenio como un instrumento vivo, de concordidad con el objetivo del convenio, de concordidad con la realidad social, el objetivo del que se aplica. Y intentando que este convenio sea interpretado siempre de la manera que sea más efectivo, al final se llega a la conclusión de que la prohibición de violencia sexual está infinitamente contendida en el convenio. Y el Tribunal ha establecido una serie de violaciones positivas que el Estado tiene que adoptar en el caso de violación. Es necesario fijarnos en qué artículos del convenio se consideran infígidos en el caso de violación y cómo se agota por parte del Tribunal Europeo la violación por parte de un agente estatal y de un agente no estatal. En el primer caso, de que es ahí por la Holanda, Y era una mujer simplemente discoguitada que residía en una institución pública y mientras estaba residiendo en esta institución fue violada por el hijo del director del centro. Como hoy no tenía capacidad técnica para denunciar el hecho de la residuos violada, su padre expuso una denuncia ante las autoridades nacionales competentes y el Ministerio Fiscal se impuso a dar curso a dicha denuncia porque la legislación de Holanda exigía que fuese la víctima quien personalmente impusiese la denuncia. En la demanda que se impuso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se alegaba que se había violado el artículo 3 de la violación de los derechos humanos y de garantes y el artículo 8 de la violación de la violación de los derechos humanos y de garantes. Gracias. 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 Y esto sucede porque se aplica un principio de igualdad asimilacionista, al igual que sucedía en relación con los derechos sexuales y reproductivos. sin embargo, sin embargo, frente a este principio de igualdad asimilacionista, también es posible partir de un principio de igualdad no asimilacionista. Un principio de igualdad que a diferencia de la anterior, que estaba basado en el enfoque de similar y la diferencia, esté basado en lo que se denomina el enfoque de la exclusión de ventaja. Y este enfoque obliga al mujer a mirar a las mujeres tal y como viven en la vida real para determinar si la ausencia de poder de las mujeres se debe a la posición que ocupan dentro de la jerarquía sexual. En este modelo de exclusión de ventaja no es necesario aplicar ningún elemento comparativo, ni masculino ni femenino. Recordemos que anteriormente se utilizaba un elemento comparativo que era un referente masculino. Y ya pasamos al análisis de la mutilación genital femenina. En estos tres casos, el tribunal ha reconocido siempre a la mutilación genital femenina como contraria al artículo 3, que es a la prohibición de tortura y del trato inhumano con el alante. En ningún caso ha analizado la mutilación como una aclaración del artículo 8. Sin embargo, sigue utilizando la misma definición a la que ha hecho la violencia y lo que es detenido. No precisa si se trata de torturar con el trato inhumano o el alante. Hay que tener en cuenta que en ninguno de estos tres casos, al final, el tribunal analizó el caso a fondo, ya que se trata de casos de expulsión de mujeres internacionales de Nigeria y de Tanzania que habían tenido asilo en Suecia. En los tres casos, después de poner la demanda, se trata de la víctima. En el primer caso, por falta de felicidad de la víctima y en los dos segundos supuestos, porque se llevó a un acuerdo amistoso con el Estado y el Estado concedió a las recurrentes permiso de residencia. Sin embargo, lo destacable en relación con la mutilación genital femenina es que existe una mayor uniformidad en el tratamiento recibido por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Siempre la han realizado bajo el artículo 3 y nunca bajo el artículo 8. Esto es debido a que considera que la fábrica femenina es un daño exótico, sufrido por mujeres de cumplir un daño exótico. Es una posible explicación desde la literatura que se ofrece de que es un daño exótico sufrido por mujeres de determinadas culturas no occidentales, sino de que son rechazadas por cedomillas y bárbaras. Es un tipo de violencia, por lo tanto, que se siente por una interacción de las mujeres que producen de un contexto cultural muy determinado. y otra cosa diferente es conocer la violación como un trato jurídico, violación por un mes que es conocida que se produce en países y también en el mundo y por un mes porque es grande. Y ya para finalizar, en relación con la explotación, la trata para la explotación sexual, el tribunal europeo ha abordado este tema en el caso de Ganser, que es la chifre y el museo. Considerar que la trata para la explotación sexual se sume dentro del artículo 4 del tribunal europeo, que prohíbe la actitud y el trabajo composo, dice que el artículo 4, al igual que sucede, que es el artículo 2, consagrar el derecho a la vida o el artículo 3, que prohíbe la tortura y la tortura de la legada de Colombia, que se valga anteriormente, consagran valores fundamentales en la sociedad democrática y por lo tanto no pide ningún tipo de derogación ni extensión como ya también en el cerrado anteriormente. También establece que las obligaciones que el Estado asume cuando ratifica un convenio que va a ser sobre la trata, como el protocolo del Padre, como el convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata, van más allá de prevenir la trata, de perseguir la trata y de criminalizar a las personas, a los tratantes. Establece que el artículo 4 establece unas garantías, otras garantías, y que estas garantías son que el Estado debe, está obligado a adoptar toda la diligencia debida y eliminar todo tipo de riesgo de sufrir trata si conoce que existe ese riesgo o que se pudiera conocer que ese riesgo existía. De que en este supuesto los Estados tienen una obligación de llevar a cabo la diligencia debida y consistente en adopción de unas obligaciones operativas. Estas obligaciones son garantizar la seguridad física de las víctimas, establecer políticas y programas para prevenir la trata, favorecer la formación a autoridades competentes para identificar a las víctimas e investigar de manera independiente y de oficio las situaciones de trata. En este caso, el Tribunal Europeo de Nefos Humanos condenó a Sintrella Lucha por una violación del artículo 4 por no investigar si la hija del residente que finalmente resultó muerta era o no era una víctima de trata, es decir, por no haber identificado a la víctima y por no haberla, haber derrotado una detención efectiva. Y ya con esto finalizamos la vista de las posibilidades. Bueno, pues no sé si tenéis preguntas, si tenéis algún comentario, después de toda la cantidad de información que nos ha dado Carmen y la sensación es que en el Tribunal Europeo de Nefos Humanos las mujeres seguimos estando un poco protegidas en bastantes materias. Gracias. 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 Yo quería comentar que en relación a la... ...la de la gente que está comparada, que es el caso de... ...la de la gente que había terminado... ...que los hombros... ...o sea, bien, tenían un río. Tenían río en el mundo. Se separan, tenían un río en el mundo, se separan y entonces... ...el ex marido no tiene su sección, no los tiene. El criminal se impregna en favor del mal. Entonces, en este caso, al final, hablabas un poco también... ...del problema del sexo del pacto, de la discriminación, del atadón... ...y entonces lo que veo es que en realidad no hay asimilación, no hay asimilación. Lo que hay es un dato diferenciado. Al marido, ¿qué se le protege? ¿Qué derecho se le protege por esta decisión? No creo que se le pueda proteger de la calidad... ...ni la salud, ni la actividad física, ni... ...que se le protege que no sea sólido, ni la actividad de elegir, ni la actividad de elegir, ni la actividad de elegir, ni la actividad de elegir. Entonces, yo pensaba que en este caso, en realidad la asimilación iría bien. Estaría bien, estaría bien, que a la mujer se la considerara, como claro, un sujeto que tiene capacidad para elegir. Es decir, porque ese ejemplo es lo que pasa. Cuando la exposición es como... ...lo que se llama progira, que es la realidad, actos de la idea, que es donde León ya es un ser humano, ¿no? El cliente es un ser humano. ¿Era un ser humano? Pues para estas personas, esto estaría tanto como sería la imposición de la voz, que también es un ser humano. Pero claro, aquí, si el hombre decide, tiene capacidad para recibir... ...ahora el parámetro sigue, sigue la... ...y ahora no es, los casos como la... ...eso es fundamental. Y luego, la tortura también tendría que decir algo... ...algo un poco similar, también porque la tortura... ...es muy interesante lo que has dicho, pero la tortura es... ...es un delito que está pensado contra el Estado. Está pensado que el Estado se la gente, que las fuerzas de seguridad son los agentes. ...y estaré en un poco de acuerdo con que hay un club que va a bajar las fuerzas de seguridad. La práctica que sea, hay un club porque... ...porque se van a decir que tendría que tener fe... ...y porque son una... ...en un Estado es una gente que no hay una capacidad de violencia. Es decir, eso lo dice muy bien... ...de León, que los derechos y las violaciones de derechos... ...y que voluntariamente en las fuerzas se convirtió a agencia profesional... ...masivamente a agencia profesional. Entonces, no está pensado para eso. Y dices que hay una discusión para que se hable de ese ámbito. Así siempre... ...a mí me parecen más graves cuando lo realizan las respuestas del Estado. Siempre me parece que tiene ahí eso. Y que hay esa realidad de no proteger, de no ser de protección. Y en cualquier caso... ...claro... ...si... ...de los ciudadanos con la opinión... ...sería que... ...una violación... ...de responsables... ...no es el Estado... ...a ver... ...a algo de aquí... ...y... 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 ...a ir a... ... no descontraer lo que no se truva. Entonces, en esa definición... ...eh... ...el educador se truva a salud y... ...que no... ...no me ven a saber que es lo que hace. ...y... ...sonidas por... ...o otras cosas. Son muy similares... ...que no... ...y además... ...eh... ...no es una degradación... ...si no son otros los fallos degradantes... ...no estoy diciendo... ...que ya ni en la que se truva... ...estoy diciendo que... ...que es una pandemia... ...que es una pandemia... ...que es una pandemia... ...que no... Es verdad que la definición de tortura surge como para proteger a Inglaterra frente a la tortura estatal, pero la definición de tortura, por ejemplo, de la Convención por la Tortura, en el último inciso, aparte de decir que es la tortura cometida por el Estado, y el Estado también no reconoce a la mente haciendo literal que lo agrega o con adquiescencia del Estado. Entonces, aquí es donde hay un margen para introducir las formas de violencia contra las mujeres como tortura. Entonces, ¿es responsable del Estado en un caso de violación? O sea, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. La violación es una forma de violencia contra la mujer y, por lo tanto, es discriminación. Entonces, el Estado sí que tiene unas obligaciones positivas de adoptar la diligencia divina para eliminar este tipo de violencia. Y en el caso de que cumpla, impunda esta diligencia debida, es cuando entra la responsabilidad estatal. Y luego, en relación con el primer caso, pues tiene razón que, en ese caso de Evans, o sea, en un niño, si tiene la cuestión por lo que digo, en que en ese caso no entraría dentro de un principio de igualdad, si la tuviste que ahí, lo deseable sería que las mujeres pudiesen tener como niño la misma capacidad para decidir, que en ese caso no se puede crear como niño el impacto de los valores y que ese derecho no esté condicionado. Gracias. Gracias. que es una práctica sexual, que impide en su caso una salud sexual y una vida sexual que es satisfactoria. Y la última que has hecho es la trata con fines de violencia sexual. Pero el Tribunal de Derechos Humanos con la medida de derechos sexuales también ha dicho cosas sobre la identidad bisexual. En el último caso se diría que existía por la identidad sexual. En el artículo 8 se puede entender que tenemos tres personas que son nosotros y mujeres. Y eso es una persona que se trata de la identidad de la persona. Y luego también hay toda una serie de políticas sexuales que nos dirán. Hay todo un mundo sexual en el que el tribunal cuando entra, la justicia, que es el de las prácticas autorizadas, las organizadas... Yo solo no lo tengo dos sentencias relacionadas con las prácticas sexuales sexado masochistas, que en las que el tribunal dice, no, esto no es una práctica sexual, esto es todo culo directamente. Aquí no hay fuego, aquí no hay sexo, esto es solo marcar. Entonces eso me hace pensar que en realidad es la última parte de las prácticas que he dicho, es todo en determinar si se puede vender o no sexo, que es la verdad... digamos, la otra pata que nos quedaría un poco por determinar en derechos sexuales, en todo lo que creo que son estos nuevos derechos que no acaba de saber muy bien como no se contribuyen en el trabajo. Entonces, era preguntar también si ha habido un poco porque la última sentencia es que... que es una pregunta que la que hay que hacer... ...tanto la de este... ...tú muy bien que la gente... ...pero esa era buena, esa era buena. Ahí no nos fijamos. Esas de las primeras que empieza a... ...a decir una de las mujeres de derechos humanos, que van a decir. ...más abiertas... ...a la que me haría el sexo, pero era un poco... si conocías el recorrido en esa evolución porque la autonomía se puede ver desde el instinto global claro, la violación es está claro que eso es una negación de la autonomía, pero si cada si las distintas prácticas del ejercicio de individualidad lo que tiene que decir, cada vez de que hay una práctica que se sale de lo que es la heterosexualidad normativa con fines de procreación que es el paradigma un poco en general, si el final va a decir no, usted aquí no está contento, usted no puede hacer con el tiempo raro, usted no puede ocultarte después entonces usted o sea, no, no un poco por eso porque parece que la misión que tienen de la autonomía sexual en general me parece que se puede ver esto yo el caso es que en esternos no lo podemos usar ¿el de RECA o el...? no, el de RECA no es que no se diga ¿cómo está? hay una impresión es que claro que el tribunal tiene en sí que no hay dificultades con la manera de la baja en el ejercicio de autonomía y también con también como para entender un poco el porco político que también es el tribunal que también nosotros lo decimos esto que los jueces las jueces en general los tribunales no toman las decisiones con vacío es decir que no son 100% insensibles al entorno o a los sensibles son ciertos temas entonces cada vez que se presenta un caso que implica el tema de aborto pues nosotros que tiendan entonces no leen todas las decisiones que hay en el tribunal relativas a el EECA y el embarazo y demás y siempre que hay una falta de consistencia porque el tribunal no quiere abordar esos casos y porque no quiere abordar esos casos como casos de aborto sino que hay en el tribunal que es policial y entonces trata de mirar si es un tema de violación de derechos o de información que tiene una consecuencia de la actitud es una vida familiar o si es una cuestión de malos tratos por prolongar un embarazo que era inviable y que estaba así de acusticado y forzara o no para llevar a término de embarazo cuando se sabía que era inviable entonces trato asimilado a torturado o a tratamiento de adelante trata de digamos de marcar la presencia que se plantea de unas formas que no se sabe nada es interesante eso porque eso es un problema difícil mucho y como una de las temas más luteos se asusta mucho o hecha mal o hecha mal o hecha de la falta de consenso o hecha mal por lo que el Estado es una política que tenemos y siempre que no se quiere meter es como la presencia el Estado está ahí y como no o no hay acuerdo pero claro no hay acuerdo pero el funeral sí que va construyendo estándares y sí que va construyendo miradas positivas y se me va a los día viendo como intentan a los que dicen a un hijo o 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 un hijo el porcentaje de mujeres también es pues y luego también sí porque sí psicológico el voto particular es una juez la mujer del tribunal que dice esto el de Evans contra el reino unido la mujer que tiene los enviones congelados que nunca se confiere congelo criones sino óvulos imagino que porque la legislación británica no le permitía congelar solo óvulos sino que era dentro del proceso ¿no? de medicalización de la pareja y no de este signo de tomar a la mujer como un individuo sin más que puede tener sus intereses pero en este caso el voto particular que dice el daño que se está cometiendo es incomparablemente mayor que lo que se supone que usted se está protegiendo al no permitir que esta mujer tenga la infancia eso es una mujer que un varón pues que nos quiere disfrutar de este pero tan mujer queriendo el tribunal que esto es una embocada y por contrato yo no sé si esa supuesta se ha retirado pues venga pero por ejemplo es que la infancia no está no está no está no está es verdad solamente cuando ya los estados reconocen detrás de eso viene a garantizar lo que el estado ya reconoce me acuerdo el caso ese por el aborto que estáis diciendo de cómo va a haber retrasado que era una chica poldaca que la violaron que la violaron no sé si perdón he llegado un poquito tarde tenía clase era mejor lo había citado tenía derecho a que se practicase un aborto y pues metía una auténtica tortura psicológica con sacerdotes todo que intentaron convencerla para que no abortase al final no pudo abortar a no sé cuántos como 500 kilómetros de distancia de donde vivía etcétera trataba que el tribunal le reconociese que es que el estado reconoce pero más allá de eso no da el salto a reconocer que no es que es un derecho ahí lo único que estaba citando el tribunal era que se aplicase la legislación vigente por el acta o sea que no es que está dando más a los derechos reproductivos de la mujer no hay un cruz en la sentencia no está estableciendo a ningún tipo de estado que incluso en la sentencia está desagrada que entrar por el resultado no aporta más de lo que ya era una legislación bastante limitada como el caso de la política de la política en ese ámbito no se cumplía con eso pero no es que el tribunal europeo esté aportando algo más al tema de los derechos de la mujer abortar no 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 bueno no sé no sé no lo sabéis muy claro ya lo habéis dicho pero yo no sé si realmente el problema es de la actitud del tribunal en cuanto a temas de género o de igualdad en general, sino justamente el problema este de imagen de apreciación y una actitud conservadora en general de venir siempre después de las legislaciones estatales. Y entonces me pregunto si hay algún ámbito, algún derecho, alguna cuestión en que no haya sido ACSI, o sea, en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos realmente haya sido pionero a la hora de establecer una situación estándar y obligar a varios estados, digamos, no solo uno a una situación concreta, sino a varios estados a cambiar su legislación. No sé si se puede reconciliar un poco con la utilidad del Tribunal en el que se puede, de cuestiones. Bueno, yo creo que el Tribunal es conservador, pero que, bueno, dentro de esta línea conservadora que sí que han habido progresos muy importantes en todos estos temas. Por ejemplo, la configuración del delito de violación a nivel europeo basado en la ausencia de consentimiento o reconocer que la violación por agente no estatal puede sustituir tortura. O sea, el tratamiento, el hecho de analizar ya casos, por ejemplo, de trata o de mutilación geográfica femenina, también estuve analizando algunos casos de matrimonio, pero no se reconocía el matrimonio como un trato contrario a otro proceso. Es decir, que ya por el hecho de abordar este tipo de violencia, yo creo que ya eres un avance positivo. Son temas que hace años no se planteaban. Pero obviamente sí que necesitan, pues, un tiempo para reconocer el avance de estos derechos. Y además, yo creo que en el caso que has señalado, deberá ser precisamente, creo que el Tribunal da un paso más, porque no solamente es que dice, reconozco que se ha violado los derechos, sino que vamos a ir donde lo dejas a los estados y diciendo, no solamente es que hay que protegerlos, no hay que prevenirlos. Es decir, establece una obligación que eso es ir más allá de lo que dice propiamente la protección de los derechos humanos en el marco del convenio europeo de derechos humanos. Así que estoy contigo. El hecho de que por primera vez se pronuncien sobre ese tipo de la protección de los derechos humanos, es un primer paso. Pero en alguna de las sentencias, como justo la que has indicado, me parece que ahí sí que realiza el riesgo. No siempre, pero sí que es un caso. Yo, por ejemplo, lo contía como ejemplo. Y va aterrizando, concretando en que esas obligaciones positivas que tiene el Estado las va como aterrizando. Por ejemplo, en materia de trata, en materia de violación, y eso es importante también. Sí, yo no me quedaría con la idea de que, digamos, generaras una sensación de descontento o de desencanto, ¿no? Yo creo que Tumán tiene sus retos y sus resistencias, pero que también es muy... Yo creo que se le dan mejor los derechos humanos clásicos, ¿no? Pues cuando es una vulneración así muy larga, que como el tema de la trata, ¿no? Pues es un derecho, un tema, pues que tiene un consenso social brutal, ¿no? A nadie le parece bien que se explote y que se esclavice a seres humanos a día a día de hoy. Pero con trata también lo tuvo mal, porque en el caso de Silvia, a pesar de ser una menor, como un negro, pues ahí no era una sensación sexual, era una sensación doméstica, pero ahí el tribunal y el niño tardó muchísimo. Bueno, tardó muchísimo. No lo categorizó como trata, a pesar de ser una menor. Es decir, que ya solo por eso, al podían haberlo puesto, le dijo a otros que no tienen una sensación adecuada para prevenir la segunda, enseñar la clavitud, ¿no? Es decir, que ahí también tardó. Pero sí, pero ya la segunda, ya se comienza, ¿no? Es como que ahí sí. Siempre con un primer caso de aproximación y luego ya la profundiza. Por eso, en Francia, era un caso claramente de diseminación con género. Y también se reuso el tribunal ahí que tenía la oportunidad de hablar de la violencia sexual como un componente muy fuerte de género y sin las mujeres que las mujeres. Pero bueno, pero como si dices, avanzó muchísimo en decir, bueno, si esto es un tema, en el que los estados tienen violaciones, además ustedes se pueden coordinar, o sea, primero es admisible que dos estados no investiguen un delito tan importante que es transnacional y casi procesal, y con muchas cosas que... Pero quizás, por decirlo de otra forma, en el caso en que no hay consenso entre los varios estados, o sea, en las cuestiones como el aborto, en que hay muchas diferencias en las políticas públicas, las redes estatales, quizás casi que lo más eficaz no sería acudir al tribunal, porque había pocas pruebas de conseguir algo, sino movilizarse en ámbito interno e intentar cambiar las redes estatales. Y luego ya el tribunal llegará a consolidar un poco lo que ya se ha hecho, ¿no? Pero no sé si es realista o la tribunal. Pero fijate, yo creo que incluso ahí, mirad las sentencias relativas a la identidad sexual, como a la orientación y a la identidad sexual, sí que se pone un avance, es decir, el tribunal europeo de derechos humanos dice, me da igual, tiene más que la percepción del estado si usted le pinta a una persona, cambiarse el nombre y tal, y luego le tiene que permitir los beneficios de ser evilada de los uno, o vírgula o tal, y no decir que este hombre es el varón en realidad, ya, todo lo que se le aplicaba a la persona. Entonces, en los casos de identidad sexual, sí, y no sé si eso también tiene que ver con que era una antifacia en él, que pasó a ser, sí, mujer. O sea, que ahora Cristina es un moderno biólogo, pero es mujer, no se siente que también quedó el que no se puede, pero en realidad esos son los nuevos casos que han llegado. Bueno, pero a mí yo creo que sí que el tribunal sí que ha dicho, no, no, esto es una cuestión de identidad absoluta, y esto es el centro, si tú no puedes decidir quién eres, qué decides, ¿no? Entonces, desde ahí, el tribunal dice, esto tiene que estar garantizado por la independencia, ahí no dice nada además de, a lo mejor, no es el problema, no da igual, lo que, bueno, es cambiado por los países que tienen una legislación en eso, ha avanzado, ¿no? No, pero, pero en general en estos casos, pero yo creo que en general la sensación que nos da es, pues, que no, que no te puedes agarrar mucho al tribunal, porque no, no, que a lo mejor, pues sí, pues, lo que comentaba, ¿no? Que a lo mejor antes de un litigio estratégico, antes de una de los derechos humanos, bueno, claro, y tal cosa, pues te sale un poquito, pero también por eso y tampoco, al mismo tiempo, si no, tampoco le hicimos a hacer el tribunal, en ese sentido, porque sabes que, que las respuestas van a ser... Sería muy importante tener una potencia clara y buena materia, pero sería muy importante, pero en esos temas, yo he dicho que no se puede ser maximalista porque en realidad, eso es un recate de la política, de el que, de las cuestiones, que puedes cargar a cada un problema machista, o sea, es un gran de... 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 de estar duro no puedes, porque... o sea, la... 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 esta parte va bien, esta parte no va bien, porque si no, la historia de la filosofía la hubieras matado y el derecho también tiene eso. Y es muy interesante que la vida privada, que le sirve al Tribunal Corte Sustentral americano para armar el derecho al aborto, y es sobre la privacidad y que hay quien dice que ahí está también, se asienta el constitucionalismo y hay quien dice que sobre la asistencia de la U.S. se asienta el constitucionalismo de los niños, aquí no les conoce para más, pero es porque, aparte de que no es esta violencia que no paga la autonomía de las mujeres, va a ser tan íntima, es porque es de muchísimos modelos, no vea el tipo de expresión de su destaque, no vea el mojo, es el paso de cintillas, y ahí, a lo mejor estratégicamente, cuando un día se viene a una de las personas, la que llegan a la luz, que tengan sustancias. Y es que no hay que decir durante muchos años que ya lo ha dicho, que ya tiene más, que sea lo contrario del mundo. Gracias. 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 Gracias.